Hola familia, hoy nos vinimos al Jardín Lancaster. Kimmy ya la conoce mi hermana, ella no conoce este jardín, es su primera vez. Hasta ahorita, ¿qué te ha parecido? Muy lindo. Lindo, sí. Nos enamoramos de unas orquídeas, así que estamos analizando el hecho de comprar unas y llevarlas a casa. Es que son muy lindas. Kim, ¿qué es lo que más te gustaría conocer de acá? ¿O no conoces nada? No, no conozco nada, pero por Google no sabes nada tampoco del jardín, no, no, bueno, todo va a ser una experiencia nueva para ella. Les cuento que el Jardín Botánico Lancaster es un jardín botánico de unas 10.7 hectáreas de extensión. Es una colección de orquídeas de las más importantes del mundo. Además de ser jardín botánico, es un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, que está dedicada a la exhibición, conservación y estudio de las orquídeas. Este lugar es una de las principales atracciones turísticas del Valle Central. Está ubicado en nuestra hermosa ciudad de Cartago, a unos 30 kilómetros de San José. El Jardín Botánico Lancaster cuenta con amplios senderos de acceso universal, y su horario es de 8.30 a 4.30 todos los días, y su precio anda en 2.500 para adultos y 1.500 estudiantes. Familia, les cuento que en este momento nos dirigiremos al Jardín Japonés, que es uno de los principales atractivos del Jardín Lancaster. A mi hermana le está gustando mucho. Ahorita se está tomando muchas fotos, ya se las vamos a enseñar. Esa chiquita que está ahí, skinny, súper contenta tomándose fotos. Les cuento que en mayo del 2009 se inauguró este hermoso Jardín Japonés, que nos demuestra un sentido de armonía entre el esfuerzo humano y el mundo natural con la belleza imperfecta. La simplicidad en el diseño es uno de los principales rasgos de este jardín japonés. El diseño del jardín fue realizado por paisajistas japoneses, y su construcción fue supervisada por jardineros japoneses. La simplicidad en el diseño es uno de los principales rasgos de este jardín japonés. La simplicidad en el diseño es un lugar castral. ah iremos a la parte que más me gusta a mí de acá de El Jardín Zen lo que es esta área tiene un espacio muy lindo al cual vamos a llevar a Kim para ver si también se llena de espiritualidad sin suelta el teléfono con las fotos pero está muy bonito anda a barrio ni en mi casa, no mentira sigo a mi casa familia, El Jardín Zen es un tipo de jardín en seco que tiene su origen en Japón su composición es muy sencilla ya que se basa en dos elementos al alcance de todos que son arena y piedra su principal objetivo es aumentar y favorecer la serenidad interior y reducir el estrés a través de su belleza y elegancia los puentes en zig zag son ideales para la meditación ya que caminar en zig zag simboliza el análisis de una situación desde diferentes puntos de vista para que al final del recorrido uno pueda tomar la mejor opción a lo que nos atormenta les comento algo fascinante en la cultura japonesa se admira, aprende, respeta y ama la naturaleza ok, este lugar le va a encantar aquí es el lugar, el jardín de los cactus y suculentas así que aquí en esta parte le va a gustar mucho porque ella ama las suculentas no se le mueren en esta área, en este jardín hay suculentas en todo lado pueden ver cómo está acá son relativamente fácil de robar pero al finalizar el recorrido al final cuando ya tenemos que salir del jardín Lancaster hay que enseñar nuestros bolsos así que señoras no se puede robar las matitas de acá porque está prohibido eso lo tengo que decir a mi hermana no se pueden llevar las plantitas porque al final del recorrido ellos te van a revisar el bolsito si creen que te las llevaste no se pueden robar los suculentas ¿por qué? porque revisan los bolsitos al salir no, yo no me las iba a robar nada más quería saber por qué te gustan mucho las suculentas, ¿verdad? pero uno se puede llevar una hojita en la cartera y de ahí les da cajitos oigan señoras la que sabe de suculentas vámonos por hojas no esto es el sector de picnic del jardín y venden comida y venden comida, estamos viendo ¿tienes hambre? sí, ¿verdad? qué rico mira, mira, mira choripán pero con carne asados acá en el jardín Lancaster hay un área donde venden comida vamos a comprarnos un choripán a quien casi no le gusta pero yo le dije que yo le comparto del mío porque soy muy buena gente igual traemos comida para hacer picnic nada más estamos buscando en qué lugar vamos a comer yo quiero en el jardín Zen pero ella quiere como en el área de picnic pero como ella no conoce entonces tal vez la convencemos de que vayamos al jardín Zen a comer y ha sido nuestro picnic gracias no pueden faltar los huevos el queque porque somos muy comelonas de dulce y el choripán en este momento estamos entrando al bosque secundario que está en el jardín Lancaster este bosque representa una de las pocas áreas recuperadas en la zona urbana del valle central de Costa Rica es el hogar de una gran cantidad de especies de aves pequeños mamíferos, reptiles e insectos aquí me da miedo meterse ahí porque dice que parece una película de miedo ¿qué te dijiste? ¿qué te dijiste? ¿no? a miedo de Jenny Brava soy un fan de Dios familia muchas gracias por haber visto el video hasta aquí nos vemos en uno próximo adiós adiós si te gustó el video suscríbete al canal dale like y sígueme en mis otras redes sociales bendiciones gracias